Y seguimos con nuestra siguiente conversación, señores. Vamos entonces ya a hablar un tema interesante. Vamos a hablar sobre valores y propósitos. Buenos días, bienvenidos una vez más a La Cocinada. Vamos entonces, ¿de qué se trata los valores y los propósitos? Porque inicialmente estábamos hablando sobre, por ejemplo, el matrimonio igualitario y pasaba que se nota que mucha gente tiene pensamientos encontrados con esto. ¿Qué son los valores realmente? Si cada cabeza es un mundo. Buenos días. Hola, buenos días. Para mí es un inmenso placer estar acá nuevamente. Y justamente yo voy a hablar de valores, cómo los valores son importantes dentro de nuestro propósito de vida. Pero voy a hacer un preámbulo tomando en cuenta también la conversación que existió anteriormente. Los valores son todas esas creencias, principios, situaciones, actuaciones que hacemos como respuesta a la vida. Todo nuestro comportamiento o cómo nosotros vemos la vida desde un determinado punto de vista. Tenemos valores primarios como son el respeto, la responsabilidad y la honestidad. Y dentro del respeto justamente está la libre decisión de cada quien vivir como quiera vivir, de aceptar el matrimonio de igual género. O cualquier otra cosa. O cualquier otra cosa. No solamente se va a hablar de eso. Pero ese es el punto. Pero no solamente existen esos valores primarios. Tenemos otro tipo de valores como son los valores religiosos. La fe, la creencia, el credo, los sacramentos. Tenemos valores del amor. Los valores, lo que es. Y el amor no solamente es el valor entre dos personas, sino también lo que es, lo que yo, cómo yo veo al prójimo, cómo yo lo acepto. Eso, la caridad. Eso entra dentro de ese valor. Tenemos valores sociales como son el liderazgo, el poder, el estatus, valores de dinero. Para todas las personas tiene un mismo peso ese tipo de valor. Y así valores sociales, valores estéticos. Para personas la belleza es muy importante dentro de sus valores. Valores de salud, personas que comen bien, que hacen ejercicio. Entonces hay una cantidad de valores en la vida que no todo el mundo tiene los mismos. Oye, ¿de qué nace eso y por qué son diferentes? Porque cada quien va a trabajar en sus valores dependiendo de su crianza, dependiendo del lugar donde vivió, de la religión donde realmente creció, que profesa y todo esto va a generar tu grupo de valores. Lo ideal sería que estos tres valores principales del que hablé, que son respeto, responsabilidad y honestidad, y honestidad o honradez realmente entre la gama de valores. De ahí comienzan todos. Ahora bien, una cosa son los valores y otra cosa es nuestro propósito. Nuestro propósito se dice que es aquello con la cual nosotros vinimos al mundo y aquello que nos gusta y aquello que nos mueve y aquello que nos motiva. Pero sin embargo, también vemos que muchas veces viviendo nuestro propósito de vida, nos sentimos mal. Viviendo nuestro propósito de vida no logramos sentirnos totalmente satisfechos y de repente alguien trabaja, se gradua de docente y no da clase. Claro, pero ¿cómo puedo darme cuenta de que este propósito que yo he definido es mi propósito de vida realmente me hace sentir mal en vez de hacerme sentir bien? ¿Cómo hago? Bueno, es que ahí viene el punto. Cuando tus valores no coinciden con tu propósito de vida, obviamente es lo que no te mueve y no te hace sentir bien. Bien, te voy a dar un ejemplo. Imaginemos que una persona es docente y su propósito de vida es enseñar. Y resulta que cuando se gradúa, llega al aula de clase, pero se siente ahogado y dice no sé qué me pasa porque este es mi propósito. Pero es que también esa persona puede tener otros propósitos como la libertad, la creatividad y posiblemente dentro del aula no se lo permiten hacer. Yo creo mucho que hay que ser congruente entre lo que se dice y lo que se hace. Siempre doy mi ejemplo porque, lamento, pues, si es el ejemplo perfecto. Era educadora, no podía ser modelo. Me di cuenta que podía ganar más dinero trabajando en cuestiones de modelaje, pero yo no podía porque un maestro tiene un código de conducta y, por ejemplo, salir en una campaña en traje de baño no está considerado dentro de los valores de un educador. Y yo tuve que decidir y tuve que dejar la educación para poder dedicarme a los medios. Entonces, así hay muchas personas que a veces desean hacer algo, pero eso no va con los valores de su profesión o no va con los valores que esa persona comparte con lo que esa persona cree o en lo que esa persona cree. ¿Cómo hacemos entonces para decidirnos y soltar todo eso aprendido y decir sabes que ahora quiero hacer esta otra cosa? Pero es que me encanta tu ejemplo porque más allá de ser docente, tú lo que querías a través de tu propósito era comunicar, enseñar, transmitir. Y lo estás haciendo. Sí, exacto. Lo estás haciendo aquí, entonces tu propósito sigue siendo el mismo. Lo único que yo varío el escenario y adapto mis valores que para ti el valor de la belleza es un valor que también es importante y se puede notar en tu manera de vestir, en tu manera de ser, en la otra profesión que escoges e involucras. Entonces tú pudiste, ahora te sientes bien. Claro, tú te liberas, disfrutas lo que haces. Disfrutas lo que tú haces. No está mal. O sea, tu valor innato queda de transmitir, de enseñar y cada vez que tú te sientas acá y te comunicas, estás haciéndolo. Estás haciéndolo de manera masiva. No los estás haciendo en un aula de clase, pero los estás haciendo con un grupo general. Eso es lo que tenemos que ver. Igual yo también estuve en un aula de clase mucho tiempo, pero a mí el valor de la libertad para mí es muy valioso. Entonces yo cuando veía que eran las 12 y 45 y el timbre no sonaba, yo sentía, entonces era como una lucha entre que estaba con mis chicas, porque era una escuela de niñas, que me la pasaba súper bien con ellas, pero era una lucha. Claro, coincido en eso, me encantaba mi profesión, yo amaba eso. Pero entre el reloj y realmente cuando chocan los valores. Entonces el llamado es a que nosotros no nos sentamos sencillamente y decimos, bueno, me frustré, ¿para qué estudié como docente? ¿Para qué, para docente? ¿Para qué hice esto? No, realmente lo que hiciste es tu propósito, lo sigues llevando. Y no solamente con el propósito, también el trabajo, donde estamos en un trabajo. Porque si, por ejemplo, para mí la creatividad es importante y en el trabajo donde estoy y no me permiten ser creativo, voy a chocar, aunque el trabajo puede tener excelente, excelente, un salario, remuneración, pero no me dejan ser. ¿Sabes qué, Harriet? Escuchándote, pienso un poquito también en el tema del temor. La gente a veces tiene muchísimo temor. Ah, por ejemplo, yo estoy estable, tengo un trabajo que, como acabas de explicar, se me es muy bien remunerado, pero tengo miedo del qué va a pensar la gente cuando yo deje toda esa estabilidad que tengo para irme tras algo que realmente quiero hacer. Hay mucha gente, yo pienso que se paraliza por temor. Por temor no solo a qué va a pasar, exactamente, porque, ¿sabes? Toda mi vida he creído que he sido bueno para esto. ¿Cómo lo voy a soltar y demostrar que también soy bueno en eso que me apasiona? Entonces, es como que muchas cosas pasan en nuestro cerebro. Temor, miedo, ¿qué pasa? ¿Qué nos pasa? Te lo voy a responder con mi ejemplo de vida. Yo trabajé durante 18 años a nivel corporativo, con un estatus que ya venía para gerente general. Cuando yo decido dejar todo eso y entrar a este mundo, desde mi madre en adelante, me dijeron, tú estás loca. Loca, loquísima. O sea, ¿en qué cabeza entra que una persona que tiene una carrera como la que tiene, el estatus que tiene, etcétera, etcétera? Ahora tú vas a ir de hippie, porque la gente dice que... La gente lo ve así. Lo ve así. Totalmente. No escuchaste la clásica frase, a tu edad. A tu edad. No, bueno, imagínate. Odio esa frase. Y fue a mi edad, porque yo lo hice después de los 40 años. Hágalo cuando le dé la gana. O sea, no lo hice a los 20, a los 30, cambié la carrera. Yo cambio los miedos paralizantes por miedos movilizadores. Y eso se los voy a enseñar. ¿Qué es cómo se hace? Cuando a mí un miedo me paraliza, por ejemplo, que va a decir la gente, me va a salir mal, voy a cambiar de país, voy a comenzar a hacer una cantidad de cosas y eso te puede paralizar y decir no lo hago. Entonces yo creo un miedo movilizador. ¿Cuál es ese? Y si no lo hago y termino vieja, pensionada, con una mínima cuota del seguro, por decir algo, ¿verdad? Y dejé de ver y si yo no lo hago no voy a tener la oportunidad de visitar otros países. Y si yo no lo hago, a lo mejor mañana viene otro jefe y me despide porque yo no tengo, la vida es así. O sea, nada me asegura, nada me asegura que yo voy a estar en ese trabajo 30 años más. Entonces tú lo que haces son crear miedos movilizadores a partir de esos miedos paralizantes. Y creas una historia más fuerte que te diga no, yo voy a echar adelante. Esa es la manera de hacerlo, como cambio, miedos paralizantes por miedos movilizadores. Y volviendo a la parte de los valores, hay algo muy importante que es el respeto de tus valores. Es decir, no permitas que nadie toque y lesione tus valores. Si para ti el valor de la belleza es el valor de la belleza, nadie puede decir que es superfluo. Nadie puede decir porque es tu valor, es tuyo. Nadie puede decir que te cambia. Nadie te puede decir cámbialo. No hay valores buenos, no hay valores malos, son nuestros valores. Igualmente nosotros no somos quien para señalar los valores de los demás. Cada quien tiene que pensar y el libre. Hay algo, si hay algo importante que la vida, el universo nos ha concedido es el libre albedrío. ¿Ok? Creo que es el único, o sea, es un derecho que nadie nos puede quitar. Nosotros decidimos lo que lo vamos a hacer. Que lo hagamos de manera consciente o no consciente, que a veces no hacemos la cosa por ignorancia, que es otra cosa. Pero tenemos el libre albedrío de decidir. Que las decisiones son buenas o malas, es otra historia. Pero tenemos el libre albedrío de decidir. Entonces la idea en toda esta historia es que cuando nosotros estamos en nuestro propósito, no comencemos a decir, es que me equivoqué, es que este no es el propósito. Es que, pero. Es que, pero, pero. Sencillamente yo tengo que sentarme a ver cuáles son mis valores. Son muy fácil, métete por internet, hay una lista de valores. Ve cuáles hacen clic contigo, escoge cinco, escoge seis. Por supuesto, fuera del respeto, la honestidad, eso que son como los básicos. Y tú dices, por ejemplo, entre mis valores está el dinero. Para mí el dinero es un valor importante. Y no por eso yo dejo de ser espiritual, ser buena, pero para mí es importante ese valor. Entonces, cuando yo escojo mis cinco valores principales, yo evalúo el lugar donde yo estoy, el empleo donde yo estoy. Y digo, ¿realmente en el lugar donde estoy se cubren estos valores? O sea, si para mí es la creatividad, por decir algo, es la creatividad, es el dinero, es el liderazgo, por decir algo. Yo, ¿será que donde estoy puedo ejecutar todo esto? Yo he sido una persona que para mí el ser líder, el liderazgo para mí es un valor importante. Y comencé, ¿y por qué? Porque nació en mí. Y por eso tomaste acción. Sí, yo fui hermana mayor, entonces desde pequeña siempre me dijeron, tú diriges el grupo, tus hermanos. Y luego todos los trabajos. Pero ahora que soy independiente y que trabajo por mi cuenta, también he previsto mi Instagram, mi canal. O sea, yo soy líder de mi propia comunidad. Sí, yo soy de tu vida. Sí, yo soy de mi vida. Y eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Sigo ahí y de repente no tengo un grupo de trabajo, pero tengo un grupo de personas que les gusta mi manera de pensar y que comentan y que están allí. Entonces, yo siento en este momento de mi vida que dejé todo eso allá, ¿me entiendes? Y que han pasado cosas difíciles, han pasado, he tenido subidas y bajadas, pero... ¿Qué no es así? ¿Qué no es así en la vida? Pero mira, me gustaría, esto me habla mucho a mí lo que me estás hablando de lo que es el aprovechamiento del tiempo y buscar tu propia felicidad. Sí. Lo hemos dicho aquí en La Cocina Jir, ya suena trillado, nadie puede dar lo que no tiene, pero definitivamente usted necesita tener felicidad para poder darle a otros, ¿no? Y yo creo que encontrar lo que a ti te gusta hacer y tomar la decisión es parte importante de esto. Gracias por esta interesante conversación. Ya lo saben, Harriet Castillo, nuestra experta, ha estado esta mañana conversando sobre valores y propósitos de la vida. El tema se me quiso quedar stock en el cerebro, no me voy a dejar. Ahí choque, ahí tienes que revisarlo. Ahí está pasando algo. Ahí está pasando. Señores, muy bien, Giovanna.